Los peores temores de Julian Assange se han confirmado. Tras meses de rifirrafe con el gobierno de Ecuador, su presidente Lenín Moreno le ha arrebatado el asilo político y la policía británica se lo ha llevado a rastras de la Embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba refugiado desde hacía 7 años. ¿Qué ha pasado para que el venerado fundador de Wikileaks que puso en aprietos a Estados Unidos y gobiernos de todo el mundo en 2010 haya pasado de ser el adalid de la libertad de información y la transparencia de los estados a un huésped indeseado? Hay dos factores a tener en cuenta. El primero es el cambio de gobierno en Ecuador y el segundo son las revelaciones de los correos electrónicos de Hillary Clinton en 2016. Vamos a por el primero. En 2017 hubo un cambio de presidente en Ecuador. El anterior presidente era Rafael Correa, un izquierdista que vio conceder asilo político a Sánchez como una oportunidad para sacar de quicio a Washington. El nuevo presidente de Ecuador, en cambio, es Lenín Moreno, un mandatario de derechas que ve a Alex Hacker como un refugiado incómodo que ha estado interfiriendo en los asuntos internos de Ecuador y otros países en los últimos años. El segundo factor a tener en cuenta, quizás más indirectamente, es la revelación que hizo Wikileaks en un momento clave de la campaña de Estados Unidos para la presidencia en 2016. Wikileaks publicó miles de correos pirateados del Partido Demócrata y su candidata Hillary Clinton. Se dice que estas revelaciones ayudaron a llevar a Trump al poder. Pero las filtraciones, sobre todo, mancharon la imagen de Assange, al menos en Occidente. En cambio, para Donald Trump, Assange se convirtió en una especie de héroe. Llegó a decir que le encantaba Wikileaks. Ahora Assange se enfrenta, seguramente, a una petición de extradición a Estados Unidos, según dice su abogada. El país gobernado por Trump será quien juzgue a Alex Hacker. Gracias. Gracias.